solo una que era el pollo gracias mas que no hicimos bolas ya le trago las demás entonces ya llegaron las hamburguesas ya llegaron las hamburguesas que pediste por Wendy? que pediste por hamburguesa yo no empiezo todavía yo siempre soy la última yo no como todavía para mi que rica son hamburguesas de carne una ya empezaron las hamburguesas 4 ya empezaron las hamburguesas ya empezaron las hamburguesas ya vamos a ver mira vamos a pedir una hora en mi cuadro ni le gusta a vos no, no, no es que le gusta más las cosas con aceite es que le gusta más las cosas con aceite mira ve a ver no pero le gusta más las cosas con aceite que así no más a él que le siente más sabor va es que tiene trocitos o la salsa parque no es que la hamburguesa es carne y la otra hamburguesa ah aquí esta bien gracias falta una orden Está rico Está rico La consistencia si es O lo que es que esto lo tiene que dejar ahí Hay que darle un poquito de chile para que le den sabor ¿Cuál? Vamos a ver ¿No traen? Vamos a ver Cuatro veces Gracias Gracias Para esas No pica exagerado Es que aquí no pica exagerado ¿Por qué no pide una orden así como para todos? Pide una orden de nuevo así como para todos Si pica Ustedes van a tardar mucho Vamos a ir Muchas gracias 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 De verdad que pica Pica Gracias Gracias por el esfuerzo me mandó también Sí, muchas gracias Gracias Mira ahí está también los papás de Kenny ya comiendo Gracias por la invitación De verdad que Dios Mira Va a creer que le trajeron pollo y ella comiendo primero el monte acá ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta el monte? ¿Le gusta el monte? ¿Está muy buena con la hamburguesita? ¿Ah? Esa muy buena con la hamburguesita ¿Te agradezco a mi niña por el amor? Gracias por la invitación a comer aquí Están los papás de Kenny también Así que muchísimas gracias Gracias por el apoyo que nos está berenando Como le digo Que le agradezco mucho Y pues gracias también a los demás suscriptores Que siempre nos están apoyando Nos apoyando, viendo nuestros videos ¿Por qué? ¡Ay gracias a mi niño! Gracias a mi hijo ¡Júre, Conchino! ¿Júre eso? ¡Júre eso! ¿Júre eso, señor? Bien sí, Kenny Pero... Ahí nos manda saludos siempre Eso como él te ve Pero no lo está vendiendo aquí Mira, mi amor No Sí, es... ¿Por qué tienes aquí de Nick? Sí Eso es más tiempo Y ahora me pones. Como a él semanalmente. Por eso lo estás aprendiendo. A mí me prometí y yo no sé que nada. Alito. No, pero a veces me saluda en los videos. Vaya. Alito está libre de nada. Hay que dejar que estés pendientes de los videos. Y ellos de nosotros ni los miran. Dice que él te dejó bien aconsejado a Bodice. ¿Ah? ¿Para qué? 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 Cuando voy y vas a entrar al canal dice que él te aconsejó. Te dijo lo que... Lo que tenías que hacer para que te fuera bien. ¿Para qué? ¿Para que te fuera bien? No. ¿No es cierto? No. Acordate, tal vez sí. O sea, sí me explicó como las calles y todo. Ajá. Lo de ellos de... Las otras cosas que ellos aprendieron en el camino. No, después ni aquella mala experiencia que tú... No me cuento ni cumpleaños. Te han recibido asesoría, después de todo. Es que... es que él... es que... Es que... Gerson venía muy, muy... No, es que... El niño no dice para eso. No. No. Ah. Sino que para que cómo te fuera... En el canal, pues... Por ejemplo, si vos... Si vos veías que alguien necesitaba ayuda, vos ayudarle. Si vos veías que alguien... Ajá, eso sí. Mi madre sí es. Si vos veías que alguien... Quería algo... Y vos lo podías hacer... Vos hacerlo. Si vos veías que alguien no podía con algo... Y vos lo podías hacer... Vos hacerlo. Sí, tenés la canción. Y así que... Bueno, que todavía... Ah, no sé que... El que todavía logró... Cuando pudimos hacer la casa de la niña más carita. Sí. Aquí estaba todavía. Aquí estaba. Gracias. Bueno, es que acabó Josepa. Ajá. Ajá. Por los 40. Porque según él no iba a ir. Y quien no fue fue a Chepe, al final. Muchas gracias. Sí. Ajá. Ah. O sea, Jose se acabó a ir. Ajá. Pero era más rico de este alto. Me quita. Es que va a Chepe, sí. Y a Chepe... A Chepe le di los 10 dólares, va a Chepe. Sí. Y sucriptora me dijo que le diera 10 dólares a Chepe. Ya comió él allá. Ah, ya comió. Ah, va. Entonces ella me dijo... Ay, me le da... Ay, me le da... Ay, me le da 10 dólares a Jose, me dijo. Porque yo le dije... Sí, Jose no va a poder comer con nosotros. Porque nosotros vamos a ir a otro lado, le dije. Entonces me dijo a ella, vaya. Entonces, déle 10 dólares, me dijo. Y, pues... Ya, estamos amándome. De almuerzo. Ajá. Así que... Por eso no lo van a ver aquí. Y nosotros aquí estamos disfrutando. Gracias a ella. Gracias, gracias. Gracias a ella. Gracias a ella está maravilloso. ¿Cómo puedes a mi mami? No. No, estas hamburguesas están bien ricas. Riquísimas. Yo le voy a tomar mami y papá. ¿Ah? Yo le voy a tomar mami y papá. Pero voy a pedir para llegar. ¿Ah? Están riquísimas. Están ricas. Riquísimas, por cierto. Toma y pruébelo. Ah, un ratito. Ya después. No es por nada, pero están riquísimas. No, ya que... El toquecito que le dan es... El que le dan es... El que le dan... Es que toda la cebolla es bien rica. ¿Ah, que la hamburguesa es rica? ¿Ah? Bien riquísimas. 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 ¿A dónde está vos? Está riquísimas. ¿A dónde está? Ah. No, riquísimas. 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 Con el viejito. Con el viejito. Con el viejito. Con el viejito que llegó a vender tomates la vez pasada a tu casa. Mira. Allá llegó a vender... Un señor llegó con un saco a vender tomates. A vender verduras. Es que a los bichos les encantan los tomates Y dicen que es bueno para el corazón Los tomates dicen que es bueno para el corazón Tienen varias propiedades Dicen que sí Incluso dicen que tiene dibujo Pero para la vista Lo que pasa es que uno no lo toma No sabe si es cierto Pero es verdadosa Progresas clásicas para llevar Porque la verdadera comida No tiene una comida A la mayoría no nos gusta Es raro la gente que le gusta la verdura París Yo quizás quede empachada Tanta verdura cuando estaba dieta A mí me gustan los arbolitos ¿De navidad? El brócoli Me gusta el brócoli Me gusta El huiquil Me gusta la luca Me gusta El elote Pero yo la zanahoria cocida No la como Y es rica A mí me encanta Todo lo que tiene Así salteada Si te gusta Cuando vas con suquine No No te vas a usar el suquine Hay gente que puede licuar las zanahorias Y la toma a tu nombre Y yo eso les ayudo bastante ¿Sabes qué? Pensé que era ese Ayote salteado O sea yo que no Es que el alian es que el alian es como familia como primo de la yote Ah pero Si para yo estoy de pepino A veces ahí está larga Me gusta Pues entonces gente Ya nos vemos más adelante Ya creo que ya todos van a tener de comer Yo no me voy a comer Disculpen y como siempre les decimos Esperemos no ofender a nadie Con esta comida que nos estamos echando Pero está riquísimo esto Exacto Cuidense gente Gracias por apoyarnos Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao